muy buena gente que tal estamos en un nuevo vídeo de bigpan racing en el que vamos a ir como siempre vamos a probar vuestros circuitos me habéis dejado creo que son tres circuitos habéis visto el ratón por eso no lo encontraba porque estaba en la otra pantalla me habéis dejado tres circuitos vamos a probar uno de señor quechal piña garcía que es un gran suscriptor comenta bastante me habla bastante por twitter hola señor quechal vamos a buscarte esto era no era en crear buscar tu nombre en el juego es quechal lml lo busco aquí vamos que ser así quechal ml y lo busco aquí estás te busqué espera que te añado amiguetes o te sigo y así ya me salen vale dices que se llama el circuito big bang y luego big man vale voy a probar los dos que tienes que tiene más dislikes compañero da igual no pasa nada construyendo nivel es de motos porque De motos, guay, guay de motos A ver, madre mía Que mi moto es una mierda Vamos allá Ahí está Como un patillo la moto, espera, espera, que me doy en la cabeza No quiero darme en la cabeza Creo que mi moto, como corre tan poco Espera, aquí vamos con otra vez Como corre tan poco, para ese tipo de cosas Viene bien Vamos, que hay la piedra en la cabeza No, 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 no Mira, si no toca el suelo, que máquina Vamos, vamos No, no he llegado, me ganan, me ganan Todos los del sombrero me ganan Vamos, adiós Ahora para atrás, desde cuando las motos corren para atrás Compañero Estas motos son así, corre para atrás Ahora para atrás, madre mía, madre mía Madre mía ¿Qué ha pasado? No me he enterado muy bien de qué ha pasado ahí Vamos Que pillo el del sombrero Ay, mierda, ya no lo pillo Espera, si te quedas en un diente ahí, te chafa, ¿no? Qué gracioso eso Espera, que echo de menos mi rueda Vamos, vamos El eje terrificado No estaba en el nivel, creo que justo ahí era el final Madre mía, encima se está acabando ahí con mi pobre cuerpo ahí Ya lo poco que quedaba de cuerpo Bueno, no pasa nada Vamos a que tuviera y vamos a probar el otro El otro que tenías El Álvaro 845 extremo Tiene dos likes más que dislikes No pasa nada Vamos a ver 339 centímetros cúbicos Really? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, ¿cómo corren? Ese seguro que es el de los 300 Madre mía, que me doy el casco Oh, no me doy el mirago Vamos Chavos, vamos Madre mía ¿Qué pasa? Yo no llego Yo no llego ahí Corro muy poco Soy muy triste Soy muy triste, no llego No, no, no Soy muy triste No llego ahí Soy muy triste Vamos No, ni con turbo Madre mía, ni con turbo Hasta aquí se ha quedado tu circuito, señor Quechal Porque para motos que empiezan no vale Mira, ahí me quedo Eternamente Mira mi casco Ay Pum Nos autodestruimos La motocicleta destruida Ahí estamos Pues no conseguí Yo de terminar ninguno de tus circuitos Teo, soy así de paquete Es que mi moto es muy mala Ya sabéis, déjame Que el salto Te recupero Que hago esto Dejadme vuestros circuitos Pero para coche Para coche, por favor Coche, gracias Y vamos con el circuito Del señor Master Niga Que su nivel es Viva Racing Disfrútalo Vale, vamos a ver Aquí Buscamos Amiguetes Y se llama Master Niga Master ¿Con dos Gs? Sí Con dos Gs Para acá Para acá Vale, no se ha encontrado ningún jugador A ver Master Niga Es así Full Iron de Master Niga Vamos a poner Full Iron Full Iron A tope Me cago No te llamas Master Niga A ver si es que lo he escrito mal antes Master Master Madre mía Madre mía, Master Seguro que antes lo he escrito mal ¿A que sí? Master Niga Master Niga Master Niga Eh, este, este Sale en la misma foto que en Twitter Perfecto Vamos a probar el Full Iron Y luego el rápido y cuantioso ¿Por qué motos? Everyone making Motorbike Cycler O como se diga esa mierda Madre mía Todo el mundo haciendo motos ¿Qué es? Es un soldado de Del Fallout ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo miedo Me está dando mucho miedo Esto Bum, 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 bum Ahí va Madre mía Me he abierto la cabeza Menos mal que llevo casco A ellos no se les rompe el casco Claro Son soldados espaciales Vamos La piedra Empuja Empuja Vale, déjate Quieto, quieto, quieto Moreno Vale, vale ¡Va, Moreno! Me ha ganado El propio Master Niga me ha ganado Bueno, no pasa nada No se le puede ganar al que ha hecho el circuito Vale, vamos a probar el otro Like Me ha molado Decía algo, ¿no? Vamos a Probar el Rápido y cuantioso este Master Niga Vamos ahí Eh Eh Joder 237 Vamos allá La empatilla no va a salir Vamos No, no ha sido buena idea, ¿verdad? Menos mal que se activa eso Corren demasiado para mí Corren demasiado para mí Bebes ¿Qué ha pasado? No me entra muy bien Que me quedas sin casco Oh, claro Ves, te quedas sin casco y te matas Vamos a ver Vamos a darle otra vez Porque no me entra muy bien ¿De por qué he muerto? Vamos Boom A ver, esto Así Y ahora aquí Hacemos para adelante Vale, vale, vale Vamos, empatillamos un poco Para que no nos quedemos atacados Empatilla demasiado Vale, tenía que haber entrado por ahí Lo que pasa es que como lo he hecho al revés Pues nada Vamos a ver Vamos a ir Y aquí es donde antes Me ha abierto Ah, ya hemos terminado justo Me ha abierto la cabeza justo cuando hemos terminado antes Bueno, pero me sacaron un montón de centímetros cúbicos Gente Dejadme vuestro Mejor circuito Iba a decir vuestro mejor mazo Madre mía Vuestro mejor circuito Like Por supuesto Para que yo los vaya a probar Ay, no lo he añadido en amigos Espérate A ver si ahora Ah, fuck Fuck ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí está Amiguetes Seguir Ahí estamos Y yo los iré jugando A ver Tengo, tengo otro de Max A ver si Max ha hecho alguno Mis niveles No, ¿dónde están mis amiguetes? Amiguetes Niveles de amigos Max Creo que ha hecho otro Madre mía Si ha hecho un montón Ha hecho un montón Y el que me ha puesto se llama Luna de Plutón Creo que ya lo jugué, ¿no? Luna de Plutón Me está troleando Me troleo en el tweet Me troleo Luna de Plutón Está siendo Carrejado en YouTube Ahora probar este Madre mía Veinticinco likes Vamos a tope Uh Estoy corriendo contra un rey Vamos, ahí está Que me da el coche Venimos, vamos Vamos Qué vuelta Me deja las gafas No pasa nada Vamos Gente Uh Me ha por la cabeza No me la he abierto de milagro Hijo de mí Pum Déjame Déjame Eh Vamos, trepa No, no, no Me la va a liar 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 ¿Qué haces? ¿Qué estás le haciendo? Vamos Quiero ganar Madre mía Si miras y sigo vivo Solo me he chocao un poco Se me ha separado un poco el cuello de Del cuerpo Un momento Se ha vuelto luego a su sitio Vamos a darle otra vez Madre mía Qué ostia os ha dado Vámonos Vámonos Más terniga La gafas otra vez No, bien Vamos Sí señor Vamos Ahora otra vez Vamos Madre mía Esta gente como corre ¿No? Pum Vamos Vamos Lo de la piedra Que en medio Ha sido la leche Vamos ahora Ahora jugando Vamos ahí Va a pasar lo mismo Que antes A ver Ahora no tires el turbo Oh Que van delante de mí Eso ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, patilla está Ay, 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 ay Ay, 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 ay Se me ha agachado la cabeza Vamos Vamos No, no Ahí vamos Vamos ¿Qué me estás contando? Qué paranoia No Me ha troleado Me ha troleado Me ha troleado Me ha quedado el último Ah, no Mira, me ha quedado el segundo Me ha troleado al último, tío Madre mía Ya te voy ganando en centímetros cúbicos Ja, 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 ja Ya está bien, ya está bien Bueno, gente Para nada Vamos a darle aquí Al like Ay, le podía haber dado el mega like Que lleva mi nombre No, no pasa nada Al próximo te lo doy Bueno, gente Para nada Lo voy a dejar por aquí Vosotros Dejadme vuestro Vuestro Mejor circuito Y voy a decir otra vez Vuestro mejor mazo Me cago en la leche Dejadme vuestro mejor circuito Con el hashtag No sé Lo pondré Justo debajo ahí Lo editaré Y lo pondré Justo debajo Vuestro mejor circuito En plan Yo que sé Con el hashtag Circuito Carrascosa O Carrascosa Vivan O yo que sé O Circuito Bolón No, no lo sé Lo dejaré justo De aquí encima De mi cabeza Ahí lo dejaré Durante todo el gameplay Espero acordarme luego Sería buena idea Acordarse, cerebro ¿Eh, cerebro? Pues de luego Me está diciendo ya que no Bueno, gente Lo voy a dejar por aquí Como siempre Espero que os haya gustado Saludos y suerte I'm catching on To you You steer me wrong You do You do I'm catching on ¿Qué? Gracias por ver el video.